El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Tiene nueve, ayer nos enviaron un querido ritmo y llevábamos otra vez a llover sobremojado. Sí, sí, tú sabes. Dame, míralo aquí. Aquí está. Y dice, sucede que hace unos años conocí a una persona la cual para mí era la inalcanzable, pero no sabía quién era su pareja, ya que nunca subía fotos de él. Una vez, ya conociéndonos a fondo, procedimos a juntarnos para tener relaciones y en medio del acto llegó quien era su pareja y yo sin saberlo era un compañero de clases. Luego de dicho evento procedí a alejarme de ambos. Al pasar del tiempo, esa misma chica se estaba conociendo con un amigo mío y me enteré por vía de él. Él preguntó en el grupo de amigos que si alguien la conocía y que como ella, como era ella fuera de las redes. Ah, y que como era ella fuera de las redes. Yo solo comenté que se me parecía a alguien, ya que no quería mencionar que sí la conocía y menos lo que había pasado. Al pasar unos meses me entero que ella había quedado embarazada por mi amigo. Ella, luego que mi amigo nos presentara, siempre intenta establecer temas y preguntarme cosas del pasado. Y yo en verdad no sé cómo reaccionar o si debo decirle a mi amigo, es como que intenta coquetearme más que otra cosa. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos la otra vez? ¡Uepa! Bueno, pero bueno. Bla, 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 llueve sobremojado. ¿No es esa la canción que dice así? Claro. Ajá, ajá, así mismo. Vamos, entonces. Miren, hay una cuestión. Yo quiero en esto reflexionar con la gente de mentalidad conservadora. La palabra conservadora la han convertido en una mala palabra, pero el ser humano, nuestra naturaleza, tiende, busca, nos hace conservadores. Y es apegarnos a convenciones, formalismo, etcétera, con los cuales crecimos, con los cuales estamos de acuerdo. Y hay un convencionalismo que ya el hombre tiene que sacar de su mente. ¿Qué es? Usted no es el guarda de la reputación de ninguna mujer. A la mujer se le dio, yo no estoy de acuerdo con eso, a la mujer se le ha dado la libertad de vivir como ella decida. Si una mujer quiere vivir su vida brincando aquí, brincando allá, tiene toda la libertad de hacerlo. Y usted no es el, el, ¿cómo se llaman los tigres? El guachimán. El salvadorín. El guachimán de las nalgas de esa mujer. Oye, ese es el mundo que hemos construido en Occidente. Y República Dominicana parece que está llegando tarde a ese sitio. Y yo, lo que él describe ahí, no me parece nada del otro mundo. Una gente que estuvo con otra hace años y ya. Pero decirlo para qué, mi amor. ¿Qué tú vas a ganar con eso? Ah, wow. Hacerse el más hombre, tú sabes. El otro día dijimos, una explicación hasta psicológica, partiendo de la evolución masculina. Claro. Explicando esto. Usted no tiene que decirle nada a su amigo. Usted sigue con su vida. Aquí, como dice la salsa, no ha pasado nada. No ha pasado nada, mi amor. Etcétera. Su amigo está haciendo feliz en esa nalga. Déjelo disfrutar su momento. O es que usted no puede ver a su amigo feliz. El egoísmo no te deja. No, pero es que la oxitocina. O quedó flechado él y no quiere que la... Bueno. Se activa cuando tú dices las cosas. Ese tipo de cosas hay que decirlo. Hay que darse ese... Ese bombo. Ese bombo. Yo te aconsejo que... Dile. Dile. Que yo también fui un buen amante. Sí. No. Tenga preguntas. Yo lo que entiendo es que él debe de hablar con ella. Dísele a mi hermana, mire, usted a mí no me interesa. Suélteme en banda. Deje de coquetear conmigo que no me interesa. Esa es otra cosa. El hombre nunca va a cerrar una puerta, Adriana. Bueno, pero tú tienes que poner él. Tengo una pregunta. ¿Por qué es que al ser humano, para no decir únicamente a los hombres, les encanta preguntar? Tú la conoces, tú la dices, tú hiciste. ¿Por qué? Yo nunca he preguntado. ¿Yo nunca he preguntado? Ni yo. A mí si me gustó, me gustó. Problema mía. Al por ti. O sea, como que yo no tengo... Esa de que tú la conoces, Adriana. Tú... Lo que pasó, no te pasó, no te pasó. Ahora, yo sí voy a querer... Son reglas no escritas de la relación. Yo sí voy a querer que después de que tú estés conmigo, yo no me enteré de que tú... Ya, pero después de ahí, bye. ¿Acaso cuando tú coges un préstamo del banco, no van a tu historial de... Sí, Peter, pero no estamos... Una cosa es... Una cosa... Bueno. No estamos... No pienso igual. No, 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 no. Dime cómo es ella, se tira perro. Lo que pasa es, Adonis, mírame, si está cortada... No te lo van a decir. Claro. Los hombres. Si está cortada, ya tú le diste. Un día y se ofre, muchacho, que tú veas. Los hombres nos hablamos todo eso. Entonces, mira, ese momento de tú conversar con otro hombre acerca de otra mujer, déjense de vaina, es un momento muy interesante. Uno lo disfruta. Uno lo disfruta. Claro. Ah, ¿qué vas a hacer mi nombre? No me importa, pero me gusta. Soy chimoso, que me importa, pero me gusta. La verdad, sí, eso es de chimoso. Pero, Peter, pero si esa persona... Ok, yo estoy consciente de que te gusta, que yo cuento, pero vamos a decir que ustedes están hablando dos personas que no están con ella, pero imagínate tú, tú decirle eso a la persona que está saliendo con ella. Decirle, no, mira, que esta mujer, que no deja de coquetearme, nosotros salimos hace un tiempo, pero que no hay necesidad. A lo mejor... Estoy de acuerdo con Adriana 100%. A lo mejor él está en esa porque quien está saliendo con ella le está insinuando algo, que conversen de algo. ¿Tú quieres saber lo mejor? El tipo, aunque tú le digas que tú me viste ayer, si no te va a dejar, no te va a dejar. La tipo a lo que esté preparando la de ella, mira, las mujeres, las mujeres son el diablo. Sí, señor. Aprendido en candela. Son el diablo a caballo. Ella lo que está es midiéndole la intención al tipo. A ver si se rebala. A ver si él se equivoca. Para ella inmediatamente, que tiene un plan de contingencia, una estrategia para enfrentar eso, que lo va a poner a ellos dos ahí a la fiscalía. Sí. No a ella y al tipo, no. A los dos amigos. Entonces, yo tú, no le digas nada, no te junte con esa gente. Hay momentos de debilidad. No te junte con esa gente. No, compadra. El amigo tuyo es él y ella era la que tú le dabas. Entonces, hay una cuestión en el medio que es más importante que todo el orgullo y todo el ego que tú tengas. Es el valor de la amistad que tú tienes con esa persona. Ser amigo no implica yo cuidar a mi amigo de todas las cosas que yo sé que él podría estar haciendo mal. Yo no soy el guachimán ni la niñera de nadie. Él dice que ya lo coqueté. Uno tiene que respetar los proyectos de vida y las decisiones de los demás, lo cual implica si tu amigo está con una gente que no le conviene, dejarlo que se lo lleve el diablo y estar ahí para cuando se lo lleve el diablo. Entonces, cuando el momento de llevárselo al diablo pase, que haya pasado, entonces, tú sabías, mira, yo a ti, papá, papá. Ya, de tres, cuatro, cinco años después de esa vaina. Claro. Eso es lo que esto conlleva. Me gusta ver. Porque tú no eres la niñera de tu amigo, ni eres el guardián. Yo no sé dónde es que fue que la gente le metió la cabeza que ustedes son los guardas de la gente que tienen alrededor de ustedes. Son adultos. Pero a mí me gusta ver en la cara a mis amigos cuando yo lo siento y digo, yo le digo, esa mujer no te conviene. ¡Pam! Tú sabes que esa mujer no te conviene, viene acompañado. Sí, sí, de otra vaina. A las mujeres les gusta tanto ver el mundo arder, que si no se lo dice el amigo, se lo dice ella, amigo. Pero lo que sí me causa un poco de... No siempre, ¿no? De cuestión. Y al momento ella está embarazada. Ella le está coqueteando a él. Sí. Cuando eso pasa, miren, los hombres tienen que tener cuidado. Los hombres interpretan cualquier gesto de amabilidad como una forma de coqueteo. Ajá, ajá, ajá. Sí, verdad. Yes. Pero cuando eso pasa, el hombre tiene que tener mucho cuidado, porque cuando una mujer le está coqueteando a un tigre, tiene planes perversos, macabros, satánicos. Tengan cuidado en caer ahí. Siempre elijan la masturbación cuando eso pasa. Así es. Estoy de acuerdo. ¿Quién es que le da una mujer barriguda? Tu copetazo. Por un muchacho adentro. Ay, mira. Alberto, por Dios. Yo conozco a mucha gente que tienen fantasías. Con embarazada, ¿no? Pero será para que el niño le pellique el glándulo. Ah, no sé. Y con un bebé que no sea de él. Bien, bien, bien. Bien. Hay mujeres que son sexy. Son sexy. ¿Eh? En son by four. Yo me imagino a ti para coqueteándole. Ay, mira, me pica un seno. Me la está deseando. Mi amor, bañate. Qué asco. Esa cota ahí. Ay, mujeres bien embarazadas. Te está dando raquiña lo que te está dando, ¿eh? La costirita, ¿verdad? La mujer es bien embarazada, ¿verdad? Ah, ok. No ha vivido. Pero por Dios. No ha vivido. Si la pregunta es que ha sido de droga. Ah, de una vez. Responde. ¿Cómo te alquilo? ¿De oro o de droga? No, porque eso es por gramo. Ambas se venden por gramo. No le cae una reformita a ellos. Pero viene una cosita peor. Uy. Con tichel blanco incluido y avión sin marca. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.